No puedes rayar eso, no lo puedes rayar porque no te pertenece, no te pertenece, yo vine a luchar por mis hermanos, por 43 de Ayotzinapa, no puedes hacer esto, no, me importa porque es histórico, y la historia que están haciendo mis hermanos desaparecidos también me importa, también me importa 43, si fueran mis hermanos, si fueran tus hermanos, no puede ser posible que hagan esto, así no lo van a escuchar, no, yo estoy un hijo en Acapulco, y saben lo que se siente, no le van a perder un hijo, no le van a perder un hijo, que es la madre, a mi me mataron los hijos, me los rayaron, y perdí 43 compañeros, no puede ser posible, así no es la lucha, vienen a luchar por algo, no me importa todo, me importa mi México, me importa mi México, me importa mi hijo, me importa 43 y militares desaparecidos, como las voy a respetar como mujeres, como las voy a no, no la puedo respetar como mujeres, no la puedo respetar como mujeres, tengo hijas, tengo niñas, tengo nada, pero así no se puede, así no se puede hacer esto, no es una lucha así, no es una lucha, no es una lucha, no es una lucha, no es una lucha, no estuve 10, 10 días en cada día, hombre, así